Bienvenidos a Canal 7 Televalencia, bienvenidos a Vis a Vis. Ya saben, este es un programa de entrevistas en el que siempre traemos a personajes de interés y de actualidad y hoy tenemos a un personaje que hemos tenido en múltiples ocasiones, que además es amigo y al que le damos la bienvenida y es nada más y nada menos que José María Tomás y tío. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros y ya sabes, esta es tu casa. Sí, ya lo sé, ya lo sé, siempre ha sido así, yo me siento encantado en esta casa y con este entrevistador. José María Tomás siempre tiene cosas que contar y más en esta ocasión, porque vienes de hacer recientemente un viaje de la solidaridad que tú le llamas. Sí, bueno, realmente le llamamos viaje de inspiración. Y los viajes de inspiración que hacen un grupo de personas que acompañan a José María Tomás no son viajes a la playa, ni a tomar el sol, ni nada por el estilo, son viajes de implicación social y en este caso habéis ido a Haití, porque habíais hecho algún tipo de actividad desde la Fundación por la Justicia y desde la presidencia de la Peña Pera la Solidaridad, del Valenciana, habíais programado y hecho cosas con ellos. Cuéntanos un poco qué actividades. Bueno, realmente estos viajes de inspiración les llamamos así porque el resultado de cualquiera de estos viajes realmente es inspirador, inspirador para el que viene y a nosotros nos importa mucho sentir, palpar, sufrir, disfrutar lo que ocurre en otros países. Normalmente acudimos a países donde tenemos algún tipo de proyecto, normalmente proyectos de cooperación y llevábamos ya dos años trabajando en Haití con una organización que se dedica esencialmente a la atención de niños huérfanos, no sólo del terremoto, que también como consecuencia del terremoto de 2010 el número de niños huérfanos se ha incrementado muchísimo, sino que es un país que tiene una expectativa de vida de 48 años, estamos pensando en un país en el que está acampado el cólera, la malaria, el tifus, la tuberculosis, es un país lamentablemente abandonado por el resto del mundo, ¿no? Es un escándalo, es un escándalo de país y es un escándalo sobre todo para Naciones Unidas. Fíjate, tengo que contar una anécdota que es muy importante. Nosotros, bueno, hemos ido de paso además este año a la Fundación por la Justicia, le entregó el premio de la fundación que anualmente entregamos junto con la Fundación Bancaja al director, que es director médico, pero a su vez es el presidente de esta organización que se llama Nuestros Pequeños Hermanos, este se llama Padre Enrique Frechete. Entonces, estuvimos con él porque él no pudo venir, justamente porque dos días antes de la entrega del premio entraron un grupo de personas en uno de los orfanatos, mataron a una persona y hirieron a otra, que se les enfrentó para conseguir 400 euros. Bueno, venía a cuento esto porque cuando nosotros le entregábamos el premio, estuvimos con él, en fin, un rato con él porque él se dedica a muchas cosas, es el único que tiene, pues el médico, además de ser sacerdote, pero vamos, es médico y dirige los orfanatos, dirige un poco todo, ¿no? Y le pregunté, pero bueno, y esto, vemos que hay mucho coche, mucho vehículo de Naciones Unidas. Él lleva 28 años en el país. Y le preguntamos, y Naciones Unidas aquí, ¿qué hace? Porque el país está destrozado. El hombre se me quedó mirando y me dijo, si ustedes consiguen averiguarlo, me lo dicen. Esto te encoge el corazón, porque al final estamos en manos de una organización que no ha sido capaz siquiera de restaurar lo mínimo e indispensable que cualquier persona exige para su vida en su país, que es una alimentación imprescindible, un régimen sanitario que permita, pues, al menos ir eliminando y erradicando enfermedades como estas, que son como plagas que ya se han eliminado en muchísimos países también del llamado tercer mundo. No hay educación obligatoria, no hay nada. Está el país destrozado. Y después del terremoto, todavía más. Pero es que, además, en el mes de septiembre pasado hubo unas inundaciones que acabaron de agravar la situación. Bueno, vengo a decir esto porque, ¿cómo no te vas a inspirar en estos países? Cuando uno ve que todavía es posible que una organización, por ejemplo, como esta tiene en este momento 3.000 niños acogidos en orfanatos, sencillamente en orfanatos. Pero, claro, desde tanto tiempo que llevan allí, lleva 28 años, porque fue llamado por Teresa de Calcuta para fundar allí una de las organizaciones, de los orfanatos, desde tanto tiempo que llevan allí. Los niños han crecido, han necesitado prepararse para la vida, tiene centros ocupacionales, tiene guarderías para niños pequeños, tiene centros para mayores, tiene cuatro hospitales, tiene centro de discapacitados. Es decir, ahí hay una importancia... ¿Y de dónde saca el dinero? Pues de lo que la cooperación internacional le da. Nosotros, por eso, hemos estado dos años trabajando en Valencia y mucha gente sabe que hemos organizado y ha podido venir y compartir con nosotros y estamos muy agradecidos porque, además, vamos a seguir haciéndolo. Hemos organizado conciertos con los conservatorios de Valencia, hemos organizado un torneo de pádel, hemos organizado actividades de otra naturaleza para ayudar en ese punto. Pero, curiosamente, ya que has citado a la peña valencianista, de la que yo no soy presidente, sino entrenador. Siempre me olvido que la denominación es entrenador. Bueno, pues nosotros, justamente, empezamos a conocerles a ellos cuando, después de habernos pedido, a través de un valenciano que estaba allí, que les hacía falta unos orfanatos, un campo de fútbol. Entonces, la peña valencianista se pone en marcha, ha hecho, terminado y pagado un campo de fútbol en un orfanato, con nuestro viaje hemos ido a la inauguración, le hemos puesto de nombre a Antonio Puchades, que está colgado su nombre allí, como es natural, y, además, el valenciano se ha ayudado y nos le hemos podido mandar hasta llevar hasta 60 equipaciones completas. Bueno, esto es... O sea, que el valencianismo está ahora propagándose por aquí. El valencianismo, bien entendido, naturalmente, que tiene que estar en todos los sitios donde es necesario estar. O sea, que ha sido un viaje inspirador, de verdad. Nos hemos inspirado mucho, hemos sufrido mucho, porque el país está sangrando, el país está mal, está destrozado. Realmente no existe país, realmente es un no país, porque no hay nada, es que no hay nada, no hay estructura ninguna de sociedad, de política, en fin. La poca estructura política que hay son saqueadores, más que políticos. Sí, 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 lamentablemente es así. Pero, bueno, hay que saber con quién contacta uno y hay organizaciones serias que trabajan. Hay que saber quiénes son, cuáles son, y nosotros eso es lo que nos buscamos. ¿Le toca a usted volver a El Salvador ahora dentro de nada, creo? Sí, en el mes de marzo. En el mes de marzo, porque hace ya un par de años o tres ha participado usted como magistrado en una de las juicios que se llevó a cabo. ¿Cómo le llamaban ustedes? Es el Tribunal de Justicia Restaurativa. Es un tribunal internacional de justicia restaurativa. Va a ser la sexta edición. La sexta edición. Sí, yo presido ese tribunal. ¿Y usted ha estado ya en dos horas? Están todas, en todas. Sí, sí, sí. Yo soy presidente de ese tribunal desde el comienzo. ¿En estos tribunales las decisiones que se toman son de carácter jurídico para que se obligue a actuar de esa manera o son simplemente declarativas? Vamos a ver. Este es un tribunal internacional, que es un tribunal que no tiene reconocimiento legal ninguno. Bueno, ¿su dependencia sería de...? Vamos a ver. Este es un tribunal que surge en el ámbito de la Universidad Centroamericana de El Salvador, una universidad que regentan los jesuitas, donde mataron, como mucha gente sabrá, allí mataron al padre Yacuría y a otros compañeros, dos mujeres que eran las que ayudaban en la casa. Y bueno, la universidad crea un instituto de derechos humanos dentro de la propia universidad. Entonces, este instituto de derechos humanos tiene como su propia denominación, dice, la búsqueda y la recuperación de los derechos humanos y especialmente una parte importante del trabajo que ellos hacen tiene que ver con las víctimas del conflicto civil. Las víctimas del conflicto civil, al final, son víctimas, muchas de ellas que no son ni reconocidas a su existencia. Hay algunas personas que fueron o han sido consideradas como apátridas porque no tienen reconocimiento legal. ¿Por qué? Pues porque la guerra, como todas las guerras, es tremenda, pero aparte de eso, el país no ha sido capaz todavía de establecer una política adecuada de reconocimiento de las víctimas y de recuperación un poco de la dignidad de las personas. Entre las, diríamos, actividades que el instituto diseña, pues decide crear un, le llama Tribunal Internacional, realmente es un lugar de encuentro donde vamos jueces, miembros del tribunal, diríamos, de varios países, de cuatro países en particular hemos llegado a estar, bueno, de El Salvador, de España, de Brasil y de Paraguay, fue en el último tribunal, y fundamentalmente tiene como finalidad escuchar a las víctimas, efectuar una declaración de carácter, diríamos, institucional, que hacemos llegar al gobierno, como es natural, y a partir de ahí el proceso de recuperación y reparación de las heridas de las víctimas, bueno, pues comienza, diríamos, a mejorar. Por tanto, tiene un contenido moral muy fuerte, jurídico, nosotros hacemos pronunciamientos técnicos desde el punto de vista del derecho internacional, como es natural, pero bueno, tiene un poco esa finalidad de que las víctimas vienen, hay algunas personas que han pasado más de 20 años y no han sido escuchadas nunca por ninguna institución del Estado, y esto no puede ser. ¿Crees que con esto, en algún caso, se han sentido reconocidos estas víctimas? Bueno, eso es lo que ellos nos dicen, si el tribunal se vuelve a convocar, como se ha vuelto a convocar este año, porque cada año se convoca, es justamente porque hay muchas de las víctimas, nosotros hemos, en los seis años que llevamos trabajando en el tribunal, hemos escuchado a más víctimas que a la Comisión de la Verdad que declaró la responsabilidad del Estado salvadoreño, fruto de aquel informe a la Comisión de la Verdad, como todo el mundo sabe, y el que no es bueno que lo sepa, la respuesta del Estado fue una ley de amnistía que perdonaba a todos los posibles victimarios. Esta respuesta, naturalmente, es insatisfactoria. Esta es una burla para las víctimas y es una burla para la sociedad salvadoreña. Es por esa razón por la que el EDUCA, el Instituto de Derechos Humanos, ha decidido que la ley de amnistía es una ley que es inconstitucional, que es contraria a las normas internacionales, y que, por tanto, hay que seguir buscando fórmulas para la reconciliación y la reparación de las víctimas. ¿Qué es el objetivo fundamental del tribunal? El tribunal no pretende, ni institucionalmente así, no pretende la condena, la condena, diríamos, jurídica, a pena de cárcel de nadie, porque no es nuestra competencia. Nosotros pretendemos que, a través del reconocimiento, como todas las víctimas, su primer derecho, y esto ha pasado aquí en un caso reciente, su primer derecho es el derecho a la verdad. ¿Ha servido también para que alguno de los que, porque esa ley de amnistía, amparó a muchos generales, militares, políticos, ¿ha servido para que alguno de estos haya pagado con la cárcel? Bueno, en este momento existe, porque, claro, diríamos que las asociaciones y organizaciones salvadoreñas, cuando no han tenido respuesta en su propio país, han tenido que salir fuera. En este momento, en la Audiencia Nacional Española, es sabido que hay un procedimiento, precisamente, contra el grupo de militares que asesinó al grupo de jesuitas, jesuitas españoles, todos ellos, menos o menos uno, pero jesuitas españoles, por esa razón, la jurisdicción española lleva a cabo un procedimiento en el que ya ha sido reclamada o exigida la extradición de algún militar salvadoreño. La respuesta vuelve a ser, vuelve a ser la respuesta salvadoreña, que no concede la extradición de sus nacionales. Aún hubo más, y me parece que es muy grave, cuando se pronunció y se pidió por segunda vez, porque la primera vez anularon la extradición, porque formalmente no estaba bien propuesta, una excusa, como otra cualquiera, cuando se volvió a pedir y se pidió correctamente, la respuesta de esa misma noche en San Salvador, en la capital, fue el ametrallamiento de la Embajada Española. Esta es la situación, a día de hoy, en un país que ya lleva casi, bueno, casi no, exactamente, 31 años, desde que terminó la guerra. Pero ya no gobierna el partido Arena. No, pero está muy, los militares siguen siendo los que tienen en su poder muchas de las instituciones y los del Estado. Por tanto, bueno, sigue habiendo un grado, altísimo grado de impunidad. Pero además de eso, hay muchas condenas. El Salvador ha sido condenado por tribunales norteamericanos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en muchas ocasiones ya, por hechos puntuales, porque claro, ¿quiénes pueden llevar? Pues quienes tengan recursos suficientes para poder hacerlo. El Salvador es un país bastante pobre. ¿Quiénes pueden llevar a los tribunales extranjeros? Pues gente que tenga un cierto nivel, ¿no? Pero a pesar de todo, casi ninguna, por no decir ninguna, satisfacción completa no se ha producido por parte del Estado. Ha habido obligación de reconocer las víctimas. Es verdad que el presidente Funes, el actual presidente, lo primero que hizo fue hacer un monumento a Monseñor Romero, que es el santo de América. Estamos a la espera de la canonización, pues estoy seguro que el Papa Francisco es sensible, ya lo ha manifestado así, es la primera vez que lo ha hecho. Un Papa, el reconocer la fortaleza como líder carismático, social y religioso en el país que se ha extendido a toda América, del arzobispo Monseñor Romero. Pero aparte de eso, pues es verdad que Funes ha pedido institucionalmente, en algunos casos, perdón a las víctimas, en algunas de las poblaciones, arrasadas. Pero se ha quedado ahí, porque se le ha pedido que además, ahí en este momento, hay un país, es que la gente tiene que saber que cuando uno tiene, diríamos, a la persona que está plenamente identificada por la Comisión de la Verdad y por todos los tribunales internacionales que han participado aquí, que fue el mayor sanguinario del país y tiene una de las mejores plazas de San Salvador dedicada a él. Esto es una ofensa que se mantiene y permanece en el tiempo. ¿Qué ocurre? Las víctimas le piden que desaparezcan esos símbolos. Si no pide nada más, pide que le quiten la plaza a este señor. Y no sabe, el presidente Funes no ha sido capaz de enfrentarse con la presión que recibe por otra parte de los militares. ¿Ha mejorado algo en estos años desde que estás tú yendo a El Salvador? Sí, sí. Ha mejorado, pero todavía es insuficiente. Es necesario recuperar las víctimas. Las víctimas siempre tienen razón. Siempre tienen razón. Cuando uno escucha lo que han sido capaces de soportar. Yo no puedo dedicarle en este programa a las anécdotas, pero son anécdotas que son anécdotas que te hacen... Yo tengo que parar. Tengo que parar las sesiones del juicio porque no puede resistir ni el tribunal ni el auditorio algunos testimonios que son de espeluznantes de las declaraciones de personas que todavía, claro, muchas de ellas viven. Bien porque eran muy pequeñas o bien porque ahora son más mayores, ¿no? Pero ha venido gente contando unas atrocidades sufridas por él o por ella, por su padre, por su hijo, por su madre, por su hermana, que son realmente escalofriantes. Entonces, bueno... Te ha tocado vivir como magistrado en estos últimos tiempos también una sentencia que además habéis sacado relativamente hace poco, que es el de las víctimas del metro de Valencia. ¿Estabas como ponente o estabas presidente? No, yo soy el presidente de la sala. Y el ponente era otro compañero que ha hecho un trabajo excelente. Como todo el mundo debe saber, en una sala todas las decisiones somos tres y todas las decisiones se deliberan entre los tres y por unanimidad acordamos naturalmente respaldas. Prácticamente a la juez que instruyó la obligáis en siete o ocho casos, creo, once casos, a reabrir las investigaciones para si hay caso y al lugar juzgar a quien se tenga que juzgar. Vamos a ver, este es un tema yo quisiera que la gente no lo entendiera en clave política porque no tiene clave política. Los tribunales, al menos los tribunales de instancia, me refiero, cuando estamos hablando de los tribunales ordinarios. Está bien hecha esa consideración. Es bueno saberlo para que la gente sepa que puede haber diferencias, pero no puede interpretar que hay clave política en ninguna decisión judicial. La grandeza del sistema judicial en general y del sistema judicial en particular es que todas las decisiones, todas las decisiones son recurribles y todas las decisiones es obligatorio motivarlas. ¿Por qué ha tardado tanto en llegar al tribunal superior? No, siete años, ocho años. Vamos a ver, el recurso llega cuando llega, hay cosas que las, hay investigaciones que son complejas. Yo no sé si en este momento estaba justificado o no. Pero no es una cuestión que el tribunal en ese punto no lo ha valorado. No lo ha valorado porque no era el objeto de lo que nosotros teníamos que valorar. A nosotros nos llega un recurso presentado por el Ministerio Fiscal y presentado también por la Asociación de Víctimas y algunos perjudicados en particular. ¿Qué es lo que ocurre? Pues antes hablábamos del derecho de las víctimas. El derecho de las víctimas es sacrosanto y el derecho penal tiene necesariamente que percibir y tener la sensibilidad para abordar el sentimiento de las víctimas. El primer derecho, lo vuelvo a repetir porque me importa mucho que la gente lo sepa, el primer derecho de toda víctima es el derecho a la verdad. El segundo es el derecho a que se le pida perdón y el tercero es el derecho a la indemnización o a la reparación. Por ese orden. El derecho a la verdad los tribunales tenemos encomendada una función y es que esa verdad en la medida de lo posible pueda sobresalir y pueda ver la luz. ¿Qué es lo que ha hecho el tribunal en este caso en particular? Pues ha descubierto que había parte de la investigación que era todavía posible que no se había podido hacer o porque se había ocultado o porque se había omitido información, documentación adecuada que hubiera sido relevante para los informes periciales y para un pronunciamiento judicial más ajustado a la realidad. Y lo que ha hecho ha sido de todo eso que viene con el recurso, con los recursos y con la documentación complementaria el tribunal ha examinado y ha pensado que toda la verdad no está todavía investigada. Por tanto era necesario practicar una serie de diligencias. nosotros no queríamos que esto fuera sencillamente pues una declaración de principios que se quedaba en nada porque el derecho a la verdad exige concretarlo al final porque de lo contrario bueno es una palmada en la espalda que no es suficiente y por eso lo que hemos diríamos examinado y por tanto concluido al final es que había una serie de investigaciones posibles que le hemos dicho a la juez nos parece que esto es así pero es bueno que la gente no entienda que esto es una corrección a la jueza en tanto que es una revisión el 20% de las resoluciones judiciales son modificadas por el tribunal superior pero es que ese es el sistema normal es que se equivoca el que toma la primera decisión bueno puede ser que se equivoque pero puede ser que pensemos de distinta manera para eso somos tres por tanto el dicho castellano seis ojos ven más que dos bueno pues esta es la cuestión entonces el tribunal lo que ha dicho es que nos parecía que era muy razonable en precisamente en aras a conseguir ese derecho a la verdad que toda la investigación se agote porque cuando se haya agotado entonces era el momento de decidir qué responsabilidades hay y en cualquier caso las víctimas quedan satisfechas con el derecho a la verdad para empezar lo que sí que han aplaudido la mayoría de los medios es lo bien escrito que estaba o lo bien matizado y concretado que estaban los once casos claro ese es un trabajo que ha hecho el ponente los méritos son de él porque él es el que claro el que ha estudiado más en profundidad toda la investigación todo lo que había hasta ese momento y nos ha traído a la deliberación porque todos los asuntos se deliberan en una sala naturalmente y nos ha traído a la deliberación un poco lo que le parecía que era adecuado el examen que nosotros hemos hecho conjuntamente con él pues bueno ha sido completar de alguna manera en la medida que podía completarse y matizarlo para que fuera por otra parte inteligible porque a veces escribimos cosas que la gente no las entiende y esto es un pecado gravísimo que tenemos hay tantas cosas que hablar de temas relacionados con el mundo jurisdiccional claro pues ya no solamente de los casos aquí sino del caso nos del juez que lo está juzgando en Mallorca no tendríamos ni para hacer un programa de muchísimas horas y la verdad es que hablar contigo esto lo que hace es un poco desbrozar lo que y que podamos entender todos de qué cosas están hablando yo quisiera me gustaría mucho a mí me gusta mucho me gusta mucho explicar porque creo que no es obligación es explicar lo que hacemos en la medida de lo posible hacernos entender además de escuchar y entender la gente que viene buscando pues un poco el apoyo y la preparación de la justicia un poco más adelante te volveré a llamar para que hablemos de estos temas relativos a la justicia no concretos en nada sino en general pero no puedo dejar de finalizar este programa sin hablar de las vicisitudes del Valencia no solamente las que nos está dando en el campo que ya son bastantes son bastantes sino las que están aconteciendo a lo largo y ancho de su situación patrimonial y económica claro la verdad es que estamos viviendo un momento de sobresalto un momento gravísimo yo creo que es el momento más difícil en la historia de Valencia es decir cuando una institución se puede ayer hablábamos una tertulia que tenemos un equipo puede porque el fútbol es así como cualquier deporte pues puede bajar de categoría bueno es muy grave claro como no va a ser para una ciudad como Valencia bajar y bajamos pero bajamos y subimos y no pasó nada sirvió para renovar para encontrar un presidente como Arturo Tuzón que dijo esto hay que sacarlo adelante y lo vamos a sacar vender un club es mucho más que todo eso es por esa razón que yo creo que en este momento estamos en un proceso delicado complicado muy complicado pero el que todavía los que están dirigiendo la este o llevando un poquito este proceso bien sea el presidente de Valencia con su consejo de administración bien sea el presidente de la fundación con el patonato que les sigue detrás pues yo creo que están están trabajando yo creo que muy bien están trabajando muy intensamente en favor del Valencia yo creo que el objetivo lo comparten de hecho ellos así lo han especificado lo han verbalizado compartimos el objetivo de que hay que evitar por todos los medios que el Valencia se venda como eso va a ser posible bueno yo creo que yo estoy esperanzado en que eso sea así eso ya es casi un milagro no no es difícil pero no es imposible nos hemos encontrado con que justamente el acreedor principal del Valencia es una entidad bancaria que está en casi peor que que el Valencia y que yo que sé quién ¿no? ¿por qué? pues porque está en una situación intervenida por el Banco de España con la intervención de la Europa etcétera ¿no? quiere decir por tanto tampoco está demasiado bollante como para tomar otro tipo de decisiones pero en cualquier caso a ellos les interesa lo suyo y al Valencia le interesa el Valencia así es que el Valencia tiene que luchar por mantener en la medida de lo posible la autonomía la identidad y sobre todo la fuerza que supone la fortaleza que supone mantener pues bueno una ciudad que no estaría mal que se quedara algo nuestro alejo todavía con los cimientos en esta comunidad de todas maneras tengo que decir esto es tan fuerte el sentimiento valencianista que hay aquí y en cualquier país del mundo nosotros cuando vamos a inaugurar los campillos que hacemos en fin estos pequeños campos en territorios así es un gozo ver como la gente disfruta conoce sabe cosas del Valencia en cualquier parte que te sorprende ¿por qué? pues porque es demasiado fuerte yo creo que es demasiado importante el sentimiento que uno tiene vinculado con el deporte que es una manera como otra cualquiera de recuperar una cierta autoestima que es la que tenemos los valencianistas claro acabamos nuestro tiempo siempre con música y hoy hemos escogido aquí a mitad de camino a un señor que ha fallecido ayer hoy o ayer sí Pitsiger Pitsiger es siempre un defensor un luchador de la izquierda un folclorista americano y hemos traído una canción que se llama We Shall Overcome nosotros venceremos porque al final la lección que sacamos de todo esto es de que la esperanza es lo último que se pierde en todas estas actividades que hemos hablado sin duda sin duda sin duda además tenemos motivos para pensar que vamos a acabar ganando el tiempo no sabemos cuándo pero vamos a acabar ganando porque yo creo que la verdad la justicia la ilusión la capacidad de relacionarse con otros de implicación con los demás acaba siendo un triunfo por sí mismo pues José María muchas gracias como siempre ha sido un placer charlar contigo y siempre se me hace corto deberíamos hacer una maratón para escuchar tu palabra bueno bueno muchas gracias eres muy amable como siempre pero vamos sabes que cuando tú quieras aquí estoy pues muchas gracias y hasta pronto muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos como siempre aquí en Canal 7 Televalencia en Vis a Vis hasta muy pronto en Vis a Visión en Visión Alysra en Visión en Visión y憂 en Visión en Visión en Visión Ba 실ë en Visión en Visión Gracias por ver el video.